En el hospital público hoy por hoy tenemos muchos programas de trasplantes, tenemos trasplante de córnea, trasplante renal, trasplante hepático, hace poco hemos incorporado cardíaco, vamos a incorporar reno pancreático y nos parece muy importante que este tipo de ofertas surja fundamentalmente también de la parte pública y esto también permite la accesibilidad, la equidad y cabe reconocer que justamente el hospital central es uno de los hospitales más importantes del país que aporta donantes al pool nacional. Esto va directamente de la mano de la procuración de órganos. Y hoy por hoy el hospital central se transforma en el sexto hospital que tiene trasplante cardíaco en el país, así que es algo importante porque además puede atender toda la demanda de la región fundamentalmente de Cuyo. Hoy por hoy la procuración de órganos en la provincia de Mendoza sigue estando a la vanguardia, nosotros tenemos 12.7 donantes por millón de habitantes con una media a nivel nacional de 7.76 por millón de habitantes, nosotros desde que empezó el año llevamos 30 operativos o procuración de órganos que hemos realizado en toda la provincia, 20 de esos operativos se han realizado fundamentalmente durante la pandemia, eso significa que a pesar de haber estado en pandemia ha habido gente y familias con un altruismo ha seguido donando órganos y aparte ha habido equipos que han seguido trasplantando frente a la pandemia. Porque hoy por hoy la provincia de Mendoza tiene casi 450 personas que están a la espera de un órgano o un tejido que les puede mejorar la vida y mejorar la calidad de vida por supuesto.